Según distintas mediciones de los productores, que son los que siempre pasan los datos, los más fidelignos, entre 140 y 170 hay una casa en el campo, en el sector sur oeste de Matilde. Pero el promedio sí, entre 140 y 150 aproximadamente. Vemos trabajos de maquinaria pesada en los bulevares, la zona, digo, para afianzar el ripiado existente. Sí, hasta el día jueves inclusive estuvimos trabajando en la zona de caminos rurales, en el sector sur oeste de Matilde, que veníamos avanzando hacia el noroeste, veníamos trabajando. Y como nos corrió la lluvia, hoy fuimos a buscar la motoniveladora, que la teníamos en la casa de un productor agropecuario, que es donde había ripio y se pudo ir a retirar, para poder repasar los ripios dentro del pueblo. Pero valga la redundancia, porque tenemos que tomarlos húmedos para poderlos trabajar. La fuerte lluvia y el corrimiento de agua con los declives que tenemos hace que se marquen y los pozos afloren. Más allá de que siempre los tenemos muy prolijo, después de una lluvia como era la que sucedió, parece que estuviese destruido. Entonces, tenemos que trabajar rápido para poderlos conformar y volverlos a estabilizar. Perdón la ignorancia, ¿se puede recuperar parte del ripio o se pierde, se va perdiendo naturalmente por desagües? Se puede recuperar sobre todo en los sectores donde hay cordón cuneta. Claro. Ahí se puede recuperar, se puede reestructurar y reacomodar. Mientras que en los sectores donde no hay cordón cuneta y el agua corre demasiado rápido, se nos complica un poco más y lo que es materia fina de la carpa estructural del ripio, se pierde, se va. Por eso es que nosotros, de acuerdo al suelo que estamos utilizando, los ripios nuevos que estamos haciendo, estamos utilizando un grano más grueso, o sea, una piedrita, se podría decir, un poco más gruesa. Cosa que el agua no la lleve con tanta facilidad. ¿Y es más económico también? No, al contrario, es más cara la tonelada de esa piedra que la tonelada de ripio. ¿Por qué? Porque el ripio trae 0,20, o sea, tiene parte de tierra que nosotros no necesitamos, esa parte fina para consolidar. Nosotros acá tenemos mucha tierra colorada que se consolida con la piedra y una vez que se afirma nos ha dado muy buen resultado. Bien. ¿Cuánto sale hoy un equipo de ripio? Si mal no recuerdo, las últimas toneladas estaban rondando los 2.400 pesos. Entre 2.300 y 2.400 pesos la tonelada. La tonelada. Sí. Pero estamos hablando de piedra. Estamos hablando de la piedra 6.19. Bien. Es decir que estamos mencionando que un equipo está arriba de los 600.000 pesos. 60.000 pesos, 66, 67 por ahí con IVA terminado. Bien. Un equipo. Lo que pasa es que con un equipo se hace poco. Claro. ¿No se llega a una cuadra? Para reestructurar, sí. Para reestructurar. ¿De cero no? No, de cero no. Se calcula que se lleva aproximadamente 3 equipos por cada cuadra. Claro. Para hacer un ripio nuevo. Bien. Bien hecho, bien calzado como corresponde. Bien. Me decía, después de estas lluvias salimos a recorrer caminos rurales. ¿Cómo están los mismos? ¿Cómo obraron los desagües? Yo salí a recorrer el sábado por la mañana, que anduvimos todo el sector sudoeste por la ruta 50, donde encontramos mucha agua, acorde a los 140, 150 milímetros que había llovido. Los desagües estaban trabajando todos bien, habíamos hecho limpieza de alcantarillas, limpieza de cruces de caminos, habíamos estado colocando alcantarillas en los ingresos de los campos, que junto con los productores agropecuarios nos fuimos poniendo de acuerdo. Y de manera que ellos van comprando los materiales, como lo pusimos en las redes sociales, nosotros hacemos las colocaciones y todo trabajó bien. Hoy, esta mañana temprano, nuevamente salí a recorrer, ya no se ve agua arriba de ningún camino, sí todavía se ve algo de agua superficial sobre alguno de los campos y se ve que los canales principales están trabajando. Mientras que los canales secundarios y terciarios ya no tienen más nada. Los secundarios y terciarios ya no tienen más ni una gota de agua. El primario, que sería el que tenemos paralelo a la Luta 50, que va a la Rechea, ese está trabajando. Bien, pero está trabajando. Bien. Sin obstrucciones. Digo porque San Agustín, por ejemplo, termina de denunciar en la voz de la región el presidente comunal que vieron que tiraron cubiertas, basura, en plenos desagües pluviales. Sí, yo por lo menos no he encontrado, porque cuando uno encuentra que hay un retén de agua en algún lugar, o que hay un nivel que llama la atención por lo general, que hay algo que está fuera del lugar, empieza a buscar dónde está el retén. Claro. Y no, no hemos encontrado. Bien. Por supuesto que hay agua en las capas superficiales de los campos, en las zonas donde hay lagunas, o donde se junta un poco de agua, con 140, 150 milímetros y haber tenido hace dos semanas atrás, entre 90 y 100 también, ya las napas empiezan a llenar y empiezan a trabajar.